Es peligroso invitar a estos cuates a las fiestas, se toman todo lo que hay, pero echan muy buen desmadre. Disculpen las molestias, en la casa Molotov. Ya vamos a acabar con esta fiesta como la ven y a la mierga. La neta es que hay muchos gringos aquí alrededor y la verdad es que queremos que se regresen todos a su casa, ¿no? Eh, que se vayan todos a la mierga. Menos el turro, que se mejore. Todos menos chila, tequila y yo me quedo con siete huilas también. Ya estás bien pedo mi gente. Mejor vamos con el premio más fregón de la noche, el mejor autista del año. Artista del año Babasónicos Velanova Café Tacuba Juanes Miranda Aguanten vara ¿Qué te dije? ¿Quién? ¿Qué te dije? ¿Quién? No lo quiero ver. Juanes Locos Quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, lo que a que me hacen mure Aunque el olor gotas de agua dulce La lloro es lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil La noche está Va para tu colección A mí agradece el megacurro Bueno, una vez más A toda la gente de MTV Mil y mil gracias a todos los fans por haber votado Gracias Quiero dedicar este premio a mi familia, a mi esposa, a mis hijas Colombia Latinoamérica Y quiero decirles algo Quiero decirles algo Hace Más de 20 años Cuando compré mi primera guitarra eléctrica Por primera vez Fue solamente por una banda Por la banda más grande del mundo Por Metallica Metallica Por ellos estoy hoy aquí parado Gracias, gracias, gracias Fernan Martínez, gracias A todos, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.